Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Gentiles amigos, muy bienvenidos una vez más a las historias del viejo C. Gente, gentiles amigos, hoy por hoy tenemos uno más de estos episodios donde intentamos llegar a ustedes con la experiencia vivida en la época en la que el siglo XX tuvo sus postrimerías. Por allá en los años ochentas, noventas, inclusive en los años setentas, la interacción de los intelectuales de todos los tiempos, podríamos decir, los llamados orgánicos, como fueron en su momento, nada más por citar a los más conspicuos, a los más sobresalientes, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváez, bueno, entre otros que también incursionaron en el periodismo, como columnistas, como colaboradores, inclusive como reporteros. De todo ello, tenemos la presencia del desarrollo de sus filosofías, del desarrollo de su pensamiento, que nos han heredado no nada más en sus columnas, sino en sus escritos. Este día, para interactuar, para hacer este diálogo, yo diría que inclusive intergeneracional, está en la presencia del licenciado Yair Isahí Errejón Castro. Muy buen día, licenciado. Muy buen día, señor Monroy, con el gusto y el placer de acompañarlo una vez más. Pues, muchas gracias, licenciado, y realmente hablar, hablar de los intelectuales del siglo XX, pues no se puede dejar de lado la influencia que muchos estiman un tanto cuanto superficial, pero a mi parecer es muy decidida en cuanto a la personalidad de Carlos Monsiváez. ¿Qué nos puede decir, qué nos puedes decir, licenciado, en tu juventud y en tu experiencia, acerca de la personalidad y de la obra en particular de Carlos Monsiváez? Es un escritor mexicano, cronista, ensayista principalmente en estos dos géneros, y en específico, parte de los estudios y de los escritos que él presenta a lo largo de su trayectoria, son sobre la vida en la Ciudad de México, sobre la cultura y sobre el transitar, vaya, de la sociedad en esa ciudad. Bueno, pero tomando como un marco de referencia todo el contexto de nuestra sociedad mexicana en su conjunto. Claro, el foco de atención en sus crónicas, en sus ensayos, siempre ha sido y fue el DF, la hoy Ciudad de México. Su sociedad, su manera de interactuar, hablando de los personajes, de las personalidades, como fue santo el enmascarado de plata, como ha sido Pedro Infante, como han sido todos estos estereotipos de la sociedad que tanto han impactado, pero que de alguna u otra manera retratan el ideal de lo que es el espíritu del mexicano, licenciado. Así es, él hace un recorrido por un grupo de personalidades que a él le parecían importantes y destacadas en la sociedad en la que le tocó vivir, y pues tan es así que aparte también llegó a hacer reflexiones sobre la música, sobre el cine, por figuras como la de Paquita, la del barrio, que también analiza con profundidad en los temas que él presenta en el texto apocalíptico, o incluso mencionar figuras de talla internacional, no solo de la música o del cine, sino como fotógrafos también, como es el caso de Spencer Tunick. Ciertamente, que nos ha dejado también un excelente legado, pero de eso platicaremos después. Por lo pronto, de El Monchi, de Carlos Monsiváez, ¿qué podemos decir de su personalidad? Pues era una figura que pudiéramos considerar el día de hoy un tanto disruptiva, que no se apega a estereotipos que previamente venían estableciéndose hasta para los intelectuales. En algunas circunstancias se le preguntaba a él que por qué vestía de la manera en particular que lo hacía, que no tenía nada de exagerado ni de particular. Simplemente a lo mejor no estaba adornado con un traje de etiqueta o con una corbata muy vistosa. Como el asunto, vamos a poner un referente como el asunto de Octavio Paz. Así es. No coincidía con esta imagen del hombre de letras enfundado en un traje, sino simplemente con un suéter o con una camisa sencilla y que podía hablar de los temas con la misma naturalidad y la misma soltura que lo hacía Paz. Hay una, digamos que hay un ejemplo tangible de lo que nos legó Carlos Monsiváez como parte de su personalidad, como parte del contexto en donde él se ha desarrollado y es un museo, un museo que tengo entendido que se llama el Museo del Estanquillo, donde además de exhibir los objetos de uso personal de Carlos Monsiváez, también está rodeado de su colección de caricaturas, por ejemplo, de sus figuras de gatos, esta pasión que tenía o que ha sentido por la especie de los felinos particularmente, por su filosofía de izquierda que en muchas ocasiones no coincidía con esta política social, pero que sin embargo expresaba a las claras su ideología en sus escritos y que sin ser un manifiesto político, sí daba sus razones en su columna periodística, en sus libros, en todo ello donde fue poco a poco minando el concepto intelectual formal que se estableciera desde el púlpito por llamarle de alguna manera de Octavio Paz o de Carlos Fuentes. Digamos que esta parte que hace usted mención sobre el museo es una evidencia que hoy resguarda estas particularidades que se crearon en torno a la figura de Monsiváez, por ejemplo, estas caricaturas que usted menciona que en algún momento también fueron muy destacadas de otras figuras como es el caso de José Revueltas, el escritor que también en alguna ocasión incluso él se sentía halagado por estas dibujos, por estas ilustraciones que se hacían sobre su imagen y en el caso de Monsiváez, pues aparte de tener presencia de esas figuras, pues parte de su biblioteca también está resguardada en ese espacio incluso al momento de su muerte se dice que contaba con 13 gatos, los cuales fueron recogidos para seguirlos cuidando como merece un felino y con las demandas que requiere. Pues una mascota, una mascota, un animal de compañía. Un animal de compañía ciertamente y es un ejemplo, ahora Carlos Monsiváez siempre fue una persona aunque aparentemente descuidada en cuanto a su aspecto y en cuanto a su manera de vestir, en cuanto a su entorno siempre tuvo buen cuidado de sus amigos, de sus animales de compañía. Por otro lado, Carlos Monsiváez con todo y su quehacer intelectual, describiendo, haciendo crónicas del ambiente, del contexto en donde se desarrollaban sus correrías, por llamarle de alguna manera siempre también desarrolló alguna fantasía, como es el caso del libro que ha señalado usted o que has señalado, permíteme continuar hablándote de tú, licenciado. Claro, con todo gusto. El libro de Apocalíptica. Así es, ahí hace un recorrido histórico por una serie de eventos culturales, políticos, sociales que fueron enmarcados dentro de lo que es la Ciudad de México. Presentar de manera, digamos que de una crónica, de todas estas circunstancias en que a las personas de esa ciudad les tocó vivir durante un largo periodo. Desde presenciar la vida de las familias en los edificios multifamiliares. Cierto. Desde los recorridos que pueden hacer ellos mismos por espacios que son íconos y representativos de artistas, como es el caso de Frida Kahlo. De Frida Kahlo. Y ser testigos de cambios y de cómo otros artistas contemporáneos se sentían atraídos por la Ciudad de México y llegar a ese espacio a practicar, digamos, su técnica artística en diferentes manifestaciones. Claro que sí, en diferentes expresiones. Entonces, tomamos en cuenta que Carlos Monsiváez nació en la Ciudad de México allá por el año de 1938. Paréceme, no tengo el dato muy cierto, que fue el día 4 de mayo de 1938. Entonces, interactuar con intelectuales de la talla de Diego de Rivera o de Frida Kahlo no fue más que por referencias de alguna manera. Porque, por ejemplo, Frida Kahlo falleció en el 52, tengo entendido. Amén de otras referencias como el que haces de José Revueltas, el escritor afamado, ¿verdad? Duranguense. Y otras fórmulas que él cita con muy, 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 muy atinadamente en diferentes crónicas. Entonces, él utilizaba estos modelos como un referente, como les daba una personalidad que tenía una influencia en el tiempo y en el ambiente que él señalaba. Que él tenía como una crónica, por ejemplo, cuando se refiere a las familias que habitaban en los multifamiliares. Claramente se puede definir que se trata de habitantes de la unidad habitacional de Tlatelolco, por ejemplo. Así es, sin menor a dudas ni quedarse con la evidencia de que a lo mejor nos estamos equivocando. Nada de eso, simplemente reconocer que esos multifamiliares fueron sumamente populares. Tanto para la gente que le tocó vivir, como por las tragedias que fueron testigos en algún espacio. Y parte de esa crónica que él hace en esta obra apocalíptica es de las familias que vivían ahí. De todo tipo de educación, de varios lugares que habían nacido y crecido y que después les tocaba convivir en ese punto de encuentro, como era la unidad Tlatelolco. Y que en alguna ocasión, una anécdota que él cuenta es que una hija de familia sale de su departamento y a los pocos minutos está de regreso. Y le cuenta a su familia después de la pregunta, pero no te habías ido ya, ¿qué haces aquí? Es que me acaban de asaltar. Y comenta la otra persona, ¿quién te asaltó? Pues el vecino y le contestan, ¿pero cuál? ¿el hijo o el papá? Como si fuera una actitud o una actividad honrosa que se pudiera heredar a las nuevas generaciones, el ser un delincuente. El ser un delincuente. Esa es una descripción nítida del deterioro social en el que nos encontramos. Es también a la vez una crítica a la política social tan permisiva que en un momento dado nos hemos dado nosotros mismos. Pero, por otro lado, Carlos Monsiváis, siendo un ser humano tan particular, que inclusive en el momento en el que era prácticamente un, si no un delito, si ser diferente, ser una persona que no se identifica con plenitud, con un género perfectamente definido, ser una persona que tiene una tendencia más universal en cuanto a sus preferencias sexuales, en cuanto a su preferencia social, e inclusive en cuanto a su preferencia cultural, a veces se relaciona con una debilidad de carácter, con una debilidad de conciencia. Pero Carlos Monsiváis hizo una verdadera lucha desde una trinchera intelectual, desde una trinchera inclusive política en ese sentido. Sí, en alguno de sus escritos también él menciona un capítulo dedicado expresamente a los grupos disidentes. Entonces, de estas disidencias sexuales o de los géneros de reciente reconocimiento, podríamos enmarcarlo pues en eso, en una figura disidente, una figura disruptiva, que lejos de ajustarse al sistema sexo género, pues aborda de manera abierta. De manera abierta, ciertamente. De manera franca, sincera, diríamos en el lenguaje de eso. Sí, lo que algunas personas considerarían un sistema políticamente incorrecto, si se pensaría nada más en esta binariedad de la sexualidad. Entonces, lejos de enmarcarse ahí, pues también escribe sobre ello, presenta las marchas, que son una representación o un lugar de expresión de las disidencias sexuales y que en algún momento llegaron a tener un auge o que están teniendo un auge todavía hasta el día de hoy y cada vez crecen más. Muchos, muchos, inclusive periodistas, comunicadores, han señalado que gracias a sus escritos, gracias a sus declaraciones, gracias inclusive al ejemplo de su persona, se ha hecho más evidente y se ha hecho y se ha introducido en la sociedad más la ideología de género, al menos en el mundo intelectual. Sí, es un tiempo en el que ha habido mayor apertura, en el que incluso espacios que no había para estas personas abiertamente de las disidencias sexuales ahora tienen un lugar, buscar incluso el espacio para contraer matrimonio entre personas del mismo sexo y tener un reconocimiento social. Pues al menos un reconocimiento social. Porque en la vida de Carlos Monsiváez, aunque se le conocen algunas relaciones, se le han sabido de manera extraoficial algunas relaciones, sin embargo, una que fuera formal, pues al menos no se ha establecido. Sin embargo, esta persona, un tanto cuanto solitaria, siempre, siempre se acompañó de una ideología muy, muy, muy social. Él se declaraba como una personalidad de pensamiento izquierdizante, pero tampoco se identificaba con la izquierda política que actualmente se encuentra, digamos que en el poder central aquí en México. Siempre fue disidente en todos los sentidos. Por eso, muchos de los críticos de la obra de Carlos Monsiváez lo toman como un excéntrico, como un personaje fuera de lugar y particularmente de manera peyorativa, señalan que es un desadaptado. Pero, ¿qué opinamos, ingeniero, perdón, licenciado, ya le estoy cambiando de profesión? No, no se preocupe. ¿Qué opinamos, licenciado, de la obra que describe, que hace la crónica de la sociedad mexicana, inclusive con el lenguaje coloquial que él utiliza? En este sentido de lo excéntrico, pues yo pensaría que cualquier escritor dentro de lo que escribe, dentro de lo que hace, puede ser excéntrico. Recordemos que la literatura siempre es subjetiva y una de las particularidades por las cuales se reconoce precisamente como una de las bellas artes es porque tiene la capacidad de, a través de las líneas, de las palabras, de la escritura, de hacer mención del punto de vista autoral. Es decir, cada quien va a escribir desde su propia perspectiva y en ese sentido, pues, Carlos Monsiváis lo hace muy, muy desde una pluma específicamente excéntrica, distinta a lo mejor a la de los demás. Y muy valiente, por cierto. Sí, osada, digamos, que presenta reflexiones que ningún otro lo hace en la manera en la que él lo presenta en un escrito, por ejemplo, los ensayos, y no necesariamente como una novela o como un cuento, porque hay que tomar en cuenta que el género del ensayo, que corresponde también al género, a la literatura, vaya, al género literario, pues tiene mayor veracidad porque es con datos que se pueden corroborar y no es como una novela, vaya, que va incluida la fantasía. Pero en el ensayo también se incluye necesariamente por la secuencia de hechos que presenta. Pues, digamos, en una fórmula de crónica también presenta una filosofía, una tendencia. Así es, y en este caso es una continuidad, digamos, que con lo que en otro momento escribieran otros grandes autores, como Estudiar lo Mexicano. Como, por ejemplo, ¿qué podemos citar? Claro, él hacía una diferenciación entre los escritores que ya estaban, digamos, que en el dominio público, como es el caso de Juan Rulfo, de Lenita Poniatowska, por ejemplo, que ya, pues lo que ellos escriben en realidad ya constituye, por el hecho de escribir, ya es una reliquia. Por ejemplo, de Juan Rulfo, bueno, pues lo principal, el Llano en Llamas, de Lenita Poniatowska, sus reportajes, La noche de Tatelolco, etcétera, etcétera. Sí, pero lo que ha escrito Carlos Monsiváez en sus columnas periodísticas, en sus ensayos, todo ello constituye material de análisis, si no para el público, sí mucho para los intelectuales, mucho para los trabajadores sociales, muchos para los antropólogos en un momento dado. Sí, para diferentes áreas y disciplinas del conocimiento y del saber humano, ¿no? Reflexionar, por ejemplo, sobre el cine de oro y con la figura emblemática de Pedro Infante, que en esos años en los que era una estrella viva, aparecía en las pantallas en camiseta y todas las personas, los hombres de esa época que eran contemporáneos de Pedro Infante, empezaron a utilizarlas porque él impuso esa moda. Por ejemplo, sí. Y la cuestión es que en el caso de Pedro Infante, pues iba al gimnasio, trabajaba los músculos expresamente para los papeles que le tocaba representar en el cine. Y en el caso de las figuras que lo seguían, los hombres de a pie, como decimos nosotros, un albañil, pues podía usar las camisetas también, pero trabajando los músculos, pues cargando los bultos de cemento, cargando estas pesadas vigas o alguna de las cuestiones que utilizaba para su trabajo. Personajes proletarios, 100% que se identificaban con la personalidad, por ejemplo, como has señalado muy atinadamente, de Pedro Infante, de Pedro Infante y también de El Santo, el enmascarado de plata, el justiciero por antonomasia, ¿no? Así es, una serie de figuras que el día de hoy, pues están en las memorias de los mexicanos, todavía muy arraigadas, muy presentes y que con mucho afecto y cariño se recuerdan, como es el caso de Pedro Infante o incluso del Santo también, más reciente. Bueno, en la sociedad, en el pueblo, en el ambiente proletario, el mexicano siempre, en este tiempo y en el que le tocó a Carlos Muncie Báez, ha tenido una expresión religiosa que es el guadalupanismo, efectivamente, me cuesta trabajo pronunciarlo. No, no se puede. Guadalupanismo, efectivamente, y el guadalupanismo como una expresión cultural, amén de las cuestiones religiosas, siempre está presente, inclusive en las fórmulas de los negocios incipientes, en el estanquillo, hablando del estanquillo, de los talleres, de, en fin, de las tienditas de la esquina, también está el altar del cuadro de la guadalupana, su veladora y también eventualmente el florero con alguna, con alguna flor, con alguna cuestión relativa, ¿no? Y él lo señalaba también, siendo inclusive él totalmente ateo, él se decía que inclusive no había recibido él una formación religiosa ni católica, pero que reconocía que en el ambiente en el que se desarrollaba, pues existía el guadalupanismo. Así es, este mito guadalupano también ha sido escrito por Octavio Paz en algunas de las páginas del laberinto de la soledad. ¡Hombre, me ganaste, licenciado! Es efectivamente a donde... Sí, ahí venía ya desde antes del periodo en el que Monsiváis narrara esta temática, que es muy interesante y muy importante para la ideología de los mexicanos en muchos de los sentidos, como bien lo expresa usted, no necesariamente en el ámbito de lo religioso, ¿no? Sino también en lo cultural, digamos que en lo mítico, en la herencia y sustitución mesoamericana que llega y después se cambia por lo español y se sustituye un culto por otro, pues también es una temática recurrente y frecuente entre varios intelectuales. Bueno, esto es una expresión que confirma que parte de lo que es la identidad nacional, lo que hace la cohesión por la identidad nacional en la sociedad mexicana, es el símbolo de la Virgen de Guadalupe. Esencialmente es esto, independientemente de la presencia de la religiosidad, inclusive la Virgen de Guadalupe, pues históricamente ha sido la bandera, el pendón, la fórmula en donde nos encontramos nosotros mismos acompañados de nuestros hermanos, probablemente en la fe, pero seguramente en la sangre. Es así como se concibe la identidad nacional a través de una figura tan atrayente, una figura tan aglutinante como es la Virgen de Guadalupe, según lo expresa en el laberinto de la soledad Carlos Paz y como lo expresa también Carlos Monsiváis. Perdón, Octavio Paz, perdón, perdón, ya me estoy haciendo bolas, hombre. Sí, es muchas las temáticas o las líneas de puntos en común que se encuentran en relación a ello. Pero son diferentes niveles sociales, no digamos culturales, sociales. Octavio Paz identificado con la élite y Carlos Monsiváis con una clase media un tanto cuanto aspiracionista, ¿no? Sí, de las clases de lo popular, incluso hasta del populacho, que en alguna ocasión pues los menciona y los describe así. Pero es interesante el hecho de tener estos temas en común entre ellos, para que no se considere como que el día de hoy son temáticas recientes, sino que los mexicanos las hemos tenido desde varias generaciones atrás. Bueno, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto, licenciado? ¿Qué podríamos obtener como una moraleja de lo que hemos expuesto en este episodio? Que la cultura mexicana en general es amplia, que es diversa, que es también disruptiva en relación a todas las otras sociedades, incluso hablar de México en general, es un tema de controversia, porque dentro de México también muchas personas afirman que hay muchos Méxicos, que cada uno de los estados es un México. Y lo que hacen estos autores, estos escritores, como los que hemos mencionado, específicamente el día de hoy a Carlos Monsiváis, nosotros lo identificaríamos también como una parte importante, porque se toma el tiempo de hacer análisis concretos, específicos, de manifestaciones artísticas, culturales, ideológicas, religiosas, como la que enmarcábamos el día de hoy. Y lejos de pensar en que vamos a concluir, más bien dejaríamos abierto un espacio para que en el futuro se pueda retomar estas particularidades de la cultura y de la sociedad mexicana. Pues esperamos la interacción de la teleaudiencia o de la videoaudiencia de este podcast para que a través de los portales y a través de los medios de comunicación que se exponen en las gráficas de este podcast, tengamos la interacción de nuestro público, que nos platiquen sus experiencias acerca de las personalidades que hemos citado en este programa y de esta forma tengamos la retroalimentación de nuestro público, licenciado. Así sea y que pues sea, digamos que también la posibilidad de sugerencias, que podamos abordar como temáticas en algún momento. Perfectamente, pues bien, amables amigos, no me resta más que agradecer su atención. El tema no está agotado de ninguna manera, pero abrimos un espacio para que ustedes a través de su interés, de su curiosidad, de su interés, obtengan el conocimiento y la convicción de que la cultura mexicana, la cultura de todos nosotros, se ve enriquecida con las aportaciones filosóficas y el pensamiento creativo de escritores como Carlos Monsiváez, que tuvo tanta trascendencia, no nada más en el periodismo, sino en la literatura en general. Amables amigos, yo soy el viejo C y es el licenciado Yair quien les da las gracias. A ver, como licenciado, agradecemos nuevamente su atención por este espacio y pues no me queda más que despedirme y también agradecerle al señor Monroy por su amable invitación.